Hola amigos de las artes marciales mixtas, hoy es martes y bienvenidos a Generación MMA. Ya sabéis, esta temporada tendréis un programa en Generación MMA cada día de lunes a jueves y por supuesto estoy con Álvaro Colmenero, a quien ya visteis ayer. ¿Cómo estamos Gonzalo? Estamos con muchas ganas de comentar, traemos hoy además una sección amplia y diferente y divertida y además que va a dar mucho que hablar y espero que reventéis los comentarios porque importa mucho la opinión vuestra. Eso te iba a decir, lo que no me olvido, por supuesto que ya me olvidé ayer un poco en la entrevista con Lidia Topuria, es que le deis a like, que lo compartáis, que veáis este vídeo, que se lo paséis a vuestros amigos, es que es muy importante y estamos a punto de llegar a los 10.000 seguidores en Generación MMA. Álvaro, hoy vamos a hablar de la creación de esta Macro Liga que va a salir, nos lo vas a contar, cuál es lo que se está moviendo, por qué se quiere hacer esto, por qué es dentro de varios años y todo eso y hoy ese es el programa de eso, pero nos quedamos ayer con las ganas de hablar de Jon Jones. Por supuesto que sí, porque Jon Jones ya lo estuvimos hablando, para muchos es considerado el GOAT, luego hay otros que dicen que no, que fue Khabib que después de ganar el cinturón, pero otros dicen que no defendió a los clientes. Lo cierto es que Jon Jones lo defendió 11, 12 veces, no recuerdo, 11 creo que fueron. No lo sé. No recuerdo, bueno, pero vamos, récord, no es las que lo defendió, sino cómo lo defendió. Están por ahí los récords de Silva y de Mighty Mouse Johnson, igual Jon Jones no tiene tantas, pero bueno, sobre todo porque no fueron seguidas. Sí, 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 es cierto, pero bueno, desde el campeón de la UFC más joven, con, ¿cuánto fue? 21 años, creo recordar. Solo una derrota y es por... Solo una derrota y es descalificación. Descalificación, en una pelea que estaba matando al rival. Bueno, ha sido el que más ha avasallado, el que más autoridad ha tenido sin duda alguna, sobre todo en los pesos superiores. Y ahora se supone que va a hacer una transición, pero nos tiene en asco a Gonzalo. Yo no sé si va a terminar de transicionar, si no va a transicionar, si está esperando a que le den lo que merece o él piensa que merece en cuanto a economía se refiere. No sé muy bien, yo lo estoy viendo entrenar y le veo muy toro. Ahora, no sé si va a salir de verdad al ruedo. Las últimas declaraciones, así que Videl decía que estaba preparándose para el 2022 y iba a ser la peor pesadilla de los, entiendo que de los pesos pesados. Es que no sé qué decirte, es que primero este hombre, Jon Jones, es una persona que no toma muy buenas decisiones en general. Entonces, lo mismo él está pensando que en 2022 va a arrasar y en 2022 significa que hace una pelea contra Francis Ngannou, punto. Y es esta gente que dice, no, este año voy a pelear tres veces, voy a ser campeón, voy a hacer… No, peleas una vez al final, luego te pillan por topaje, no sé dónde. Eso te iba a decir que eso puede significar después de esa declaración que acabe detenido, que acabe preso durante ocho meses en 2022. Lo mismo he pesado ya, pero para sus familiares. Sí, tal cual. A ver, Jon Jones, en cualquier pelea que haga Jon Jones para mí es el favorito, porque para mí es el guad, ¿vale? Pero Francis Ngannou, pesos pesados, creo que Jon Jones utilizaría muy bien la distancia y que el wrestling y el jiu-jitsu de Jon Jones es mucho mejor que el de Francis Ngannou, por mucho que haya mejorado, por mucho que haya hecho esas clases con Kamaru Usman, por mucho que contra Stipe Miosis dijésemos, pero bueno, este chico, cómo se mueve en el suelo, creo que Jon Jones es otro tipo de animal. Por supuesto, mucho mejor golpe de Francis Ngannou. Una mano de Francis Ngannou, una, y se acaba la pelea. Pero imagino que Jon Jones tendrá sus trucos. A ver, yo lo veo complicado para Jon Jones, pero al final Ngannou lo que tiene es mucho poder y en el resto le veo superior a Jon Jones. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en estas peleas siempre hay mucho intercambio. Entonces, a no ser que se mueva mucho Jon Jones, Ngannou es muy, muy, muy peligroso. Ahora, ojo, creo que se está poniendo muy grande Jon Jones. Creo que si de verdad sabe asimilar ese cardio en cardio va a ganar Jon Jones. Creo que en derribos y en capacidad de transición en el suelo va a ganar Jon Jones. Y sin embargo, un bazocazo de Ngannou te puede mandar a dormir. Pero no sé si le veo impactándole. Uf, claro. Es que yo creo que con el uso de la distancia va a jugar muy bien Jon Jones, con agacharse, con correr, con cansarle. Creo que Jon Jones es un maestro. Le puede hacer una pelea muy fea, además, de esas que no le deje actuar a Ngannou y que acabe bloqueado, como la que tuvo frente a Derrick Lewis. Punteando mucho, me muevo, me voy, te voy golpeando, te canso, te desespero, que es lo que hace Jon Jones. Sobrevive el primer asalto. Eso también. O sea, hay que ver, porque sería una pelea de cinco asaltos. Jon Jones va a ser listo. O sea, no va a ir a lo loco el primer asalto. Va a ir poco a poco, dejando que pasen, dejando que pasen y desgastando a su rival. Y sobre todo, es muy inteligente sabiendo puntuar. Va a saber derribar en el momento oportuno, va a saber golpear y moverse. Creo que se va a meter en su cabeza. Para empezar, que se haga la pelea, ¿no? Porque la cosa no está muy clara. Hay dos personas ahí. Un Estipe Miosic que dice, en su momento gane a Ngannou y he sido el campeón que más veces ha defendido el título y te he cogido una trilogía a un Gormier. Me merezco tener una oportunidad del título. Hay un campeón interino que se llama Cyril Ganné, que es el rey de la estrategia de la UFC, que debería pelear contra el francés en Ngannou. Me da la sensación de que se va a hacer esa pelea. Ngannou contra Cyril Ganné. No está oficializada, ¿no? Pues yo creo que lo dijeron que tenían que unificar, porque al final Cyril Ganné ganó el cinturón interino y Ngannou ostenta el cinturón indisputado. Entonces tienen que unificar. Igual lo que están haciendo es esperar a ver si lo pueden hacer en Francia. Pues es una opción muy buena, pero de momento no les veo con ganas de volver a cruzar el charco. Están con el tema Abu Dhabi, que sí que sabemos que tienen allí muy buenas relaciones y les interesa mucho, pero de momento no les veo hacer en Inglaterra, que siempre hacían en Londres, y no han planteado de momento nada de que vayan a volver a Europa. Es que yo creo que un Ngannou, Cyril Ganné en Francia, más toda la gente del resto de Europa yendo a ver ese evento, porque hace muchos años que UFC no organiza, por texto del COVID, un evento en Europa, creo que te llenan un estadio. Nosotros vamos para allá, desde luego. Hombre, yo seguro el próximo evento cae en Europa hoy. Estamos ahí. Bueno, pues este es el tema al que queríamos hablar de Jon Jones y quiero ahora que me expliques qué es esto de la nueva liga que se va a crear y que lo mismo es lo que le vendría bien a Jon Jones, un sitio donde cobre más dinero, porque él no se siente bien pagado. Pues mira, te voy a ir explicando y me he traído algunos apuntes, porque para muchos es una locura, para otros es la salvación. Te cuento, esto es un anuncio que hace Ariel Helwani, Ariel Helwani, que es, bueno, muchos locos... Me lo habías cambiado, me lo habías puesto la H en el Ariel. Sí, es el periodista referente, yo creo, en las artes marciales mundiales, es el número uno. Pero Jon Jones es un entretenedor, es el comentarista, pero el periodista es Ariel Helwani. En cuanto a periodista especializado, creo que Helwani, que es canadiense él, pero creo que reside en Estados Unidos, es el referente. Bueno, pues da una noticia, le utilizan al de plataforma, claro, tiene millones de seguidores, pues interesa. Da una noticia que revoluciona durante estos días el panorama mundial de las artes marciales mixtas. ¿Qué noticia es esta? Bueno, todavía está soltando píldoras, pero es la creación de una nueva liga que se va a llamar World Fight League, WFL. ¿Por qué ponen nombres tan malos a las compañías? Sí, y tan intuitivos, no tan... O sea, no se puede encontrar... Y tan utilizados, además. Perdona que te interrumpa, Gonzalo, si tú te metes a buscar World Fight League, hay una web que es World Fighting League. Y al final ya tienes algo muy parecido, es que es muy básico. Mira, UFC tiene sentido, porque es de las primeras que crea el nombre y ya está. Entonces, última es Fighting League. Pero es que es incluso original para lo que se escribe ahora. Sí. Bellator, a mí lo que me gusta es que es una palabra, no son siglas. Brave, me gusta. Pero todas las compañías, por ejemplo, las compañías españolas, y perdón, pero yo entiendo lo complicado que es crear un nombre, porque hasta yo he intentado crear algún nombre para alguna de estas cosas. El Generación MMA en general es una copia de Generación NBA, ¿sabes? Pero, ¿por qué es tan complicado? ¿Y por qué lo tienes que hacer con tres siglas, tío? Y encima todas van con una F o con una C, ¿sabes? Sí, a ver, yo imagino que al final son palabras tan básicas que lo que quieren es que la gente las retenga fácilmente. Pero, no sé, es que me parece, ya te digo, como muy visto, macho, búscate algo nuevo. Pero bueno, al final, pese a que sea un nombre, puede parecer antiguo, es algo nuevo y te voy contando poco a poco. Lo primero que desvela es que es una liga que hay gente muy, muy potente detrás de ella, que se lleva trabajando en ella desde 2020 y que en mayo de este año ya se empezaron a oficializar cosas por detrás, es decir, en registro, mercantil, bueno, haciendo cosas burocráticas. ¿Quién hay detrás de esto? Bueno, pues tengo por aquí apuntado. Detrás de esto tenemos ex-luchadores y ex-campeones mundiales de NBA, NFL, imagino que UFC también o ligas relacionadas porque también hay ex-campeones de artes marciales mixtas. Tenemos grandes empresarios. ¿Se saben nombres? No, todavía no se ha desvelado ningún nombre. Tenemos grandes empresarios, tenemos grandes managers, tenemos... Ya estoy viendo un fallo en todo esto. Ex-promotores. Creo que eran cinco ex-promotores. Yo estoy viendo un fallo increíble en todo esto. Ahora cuando termines... Tenemos cantantes, tenemos artistas, o sea, tenemos mucho dinero y mucha influencia detrás. ¿Cuándo se lanzaría? Se lanzaría... Un segundo, que te digo el fallo. Esos serían inversores, me imagino, pondrían dinero y se espera que haya más devolución. Cuando tienes tanta gente metida detrás de un proyecto, o sea, no tienes un grupo de inversión clásico de los de toda la vida, como el que compró UFC hace unos años, tienes personas individuales que toman decisiones individuales y que te pueden retirar el dinero en cualquier momento. Yo ahí veo un fallo. Y yo lo veo también. Yo lo veo muy complicado. Veo, para empezar, lo típico, el fallo de egos. A ver quién manda aquí, en un mar de tiburones, a ver quién es el tiburón macho alfa. ¿La van a liar? Se va a liar. Cinco ex-promotores. Lo tengo por aquí apuntado. Ex-luchadores de MMA, cantantes, artistas, ejecutivos, matchmakers, ex-NFL, ex-NBA, ex-campeones mundiales de MMA, ex-luchadores. ¿Y con todas esas cosas que no se haya filtrado ya quiénes son? Me parece extraño, pero yo creo que antes de que se filtre va a seguir soltando pildoritas. Contó varias cosas. Lo primero, ¿por qué revoluciona esto del mundo de las MMA? Porque trae un formato muy parecido a la NBA. Liga, con diferentes grupos, franquicias, cada franquicia va a contar con diferentes luchadores de diferentes categorías de peso. Me gusta, me gusta eso. Y sería, se dividiría en cuatro conferencias. Conferencia de América del Norte, conferencia de América del Sur, conferencia de Europa, me gusta que nos den a nosotros solo como una conferencia, y otra cuarta conferencia que mezcla el restante, que son África, Asia y Oceanía. Todas esas forman una conferencia. Ahí también va a haber lío, pero bueno, sí. Va a haber lío de nariz. A ver, todo esto es un lío. Está previsto que se lance, que comience a andar en 2023. Me parece, realmente, aunque parezca lejano, es cercano para todo lo que tienen que montar. Y ahora te voy a contar el principal fallo que veo. También, ¿cómo se están organizando? Bueno, pues serían equipos, como os estaba comentando, que se le llaman franquicias, muy NBA. Pero, ¿cómo serían estos? Ahora me lo cuentas bien, pero tengo esa duda. Tú tienes las conferencias y ¿cuántos equipos hay más o menos en la cabeza? ¿Cómo se serían? Son peleadores distintos. ¿Qué hay? Mira, cada conferencia cuenta ponía información entre 8 y 24 equipos. Entre 8 y 24 franquicias, ya me mordle. Cada franquicia cuenta con 24 luchadores, 3 por categoría de peso. De momento, a ver, es una locura, es una locura. De momento, se empezaría lanzando en América del Norte, lógicamente. Estados Unidos es... Sería la primera conferencia. Sería la primera conferencia. Ya hay 6 propietarios de franquicias aceptados. O sea, ya hay 6 franquicias aceptadas. 4 estarían en Estados Unidos y 2 radicadas en Canadá. Hasta que no se llegue a 8 franquicias aceptadas, no se podría iniciar esta liga. Principal, bueno, y ahora os voy a ir contando más de lo que se supone que se va a diferenciar. Principal error que veo antes de seguir comentándolo, que no tienes luchadores. Los mejores ya están pillados. Pero no me parece mal el formato. Es decir, si el formato es bueno y es interesante porque yo tengo el equipo España y el equipo España lucha contra el equipo Inglaterra y no sé qué y tiene que dar, igual los luchadores pueden ser de menor nivel porque te atraiga el formato, porque quieras que tu equipo España gane la conferencia Europa y juegue unos playoffs contra no sé qué. Lo que pasa es que también te digo, en las MMA se pelean dos, tres, cuatro veces al año. ¿Cómo haces una liga? Hay muchas cosas que no entiendo, ¿vale? Yo voy a ir contando la información que tengo pero hay muchas cosas que todavía no entiendo. Lo has dicho tú, se van a celebrar playoffs. La gracia de esto es que se hacen ligas y luego los clasificados para el playoff se van enfrentando entre ellos, entre conferencias y al final se llegará, imagino, a una final mundial. Pero claro, ¿cómo vas a pelear? ¿Cómo vas a cerrar esas peleas? ¿Cada cuánto tiempo? Porque claro, en la NBA es muy fácil. Toda la semana vas a la conferencia no sé qué y juegas, ¿no? O te vas al esto y juegas contra muchos equipos. Pero aquí estamos hablando de peleas y no de peleas normales, de MMA. Que necesitas una recuperación, que va a haber caos, que va a haber sumisiones, que va a haber brazos partidos, que haces con las lesiones. Si tienes un equipo con 24 luchadores solo tendrás que tener reservas, eso tampoco se especifica. Hay muchas cosas que están en el aire que son muy complicadas. Imagínate que en el equipo de España tenemos en el peso ligero por decirte tres nombres, Joel Álvarez, Enrique Wasabi y Abner Llovedas. Imagínate que tenemos eso. Joel Álvarez te gana el primer combate de su peso que nos hace meternos. Pero evidentemente el mes que viene tiene que pelear Enrique Wasabi. Y Enrique Wasabi o Abner Llovedas ya no lo gana. Entonces, lo que ha hecho Joel Álvarez ¿sabes lo que te digo? No creo que el deporte de la MMA sea un deporte colectivo. El colectivo es tu equipo. Otro de, muy bien planteado, otro de los grandísimos fallos que al final tú, bueno, para empezar ¿qué pasaría con los récords? Los récords dejan de importar, solo ya empieza a importar el equipo. Eso no se especifica, ¿no? Igual eso está bueno, pero bueno. Eso puede ser bueno. A mí es que ya sabes que yo soy muy fan de las récords. Ya lo sé, ya lo sé. A mí me encanta y me parece que es una tarjeta de presentación que me parece una herramienta muy importante para saber cuidarla. Por eso no te gusta. Para trazar las estrategias. No, a ver, que me gusta. Me gusta sobre todo lo que os voy a contar. Hay diferentes cosas que es por lo que se está poniendo ahora muy de moda o por lo que está muy en boca de todos que es ¿cómo mejorar IAOFC? Bueno, pues lo primero que quieren hacer es que se terminen los monopolios. Eso no me parece mal. Bien, es cierto que está Scott Coker, que está con Batamérica, pero aquí el que maneja el cotarro es una persona de la S&M que es Dana White. Es el capo de capos. Entonces, eso creo que es malo. Al final, tener tanto poder limita mucho al resto. Y tú, además, vas a ser muy autoritario y vas a imponer qué es lo que ocurre en UFC. ¿Qué es lo que ocurriría con esta liga? Cosas que yo he hablado además con un promotor y que me decía es que yo lo veo inviable. Pero bueno, os cuento. Una de las cosas que traía, bueno, pues 50-50 de ingresos. Es decir... Ese es su gran aval, ¿no? Es su gran aval. No, no, es que si pierdo ya al luchador... No. Si vas a 50-50 es contra las consecuencias y un luchador puede perder dinero si se da el caso y encima se ha llevado un cao tremendo. ¿Sabes? Que eso sería, no sé, muy extraño. Yo me imagino que... Imagino que habrá maneras para controlar eso. Pero creo que habrá pago mínimo. ¿O sabes lo que puede ser? Los jugadores de la NBA no ganan dinero en función de los partidos que Juan, que yo sepa, cuando yo sabía de esto. Puede ser que lo que tengan es un salario. Habría que verlo. Pero al final, si de verdad se va a potenciar salen mucho mejores sobre todo para los luchadores de base que al final, pues para estar en la megaélite pues muchos de ellos no cobran tanto. Aunque bien es cierto que cada vez me estoy informando más, estoy preguntando totalmente de forma anónima por supuesto ciertos contratos de UFC que me están contando... Con un pequeño antifaz, ¿no? Ahí dentro de cámara a ver qué pasa. No, lo que me están contando jamás voy a decir de quién es y demás pero sí que estoy empezando a recibir, digamos, números que me hacen pensar que no, que no cobran mal en UFC que es verdad que cobras mal si te comparas con los grandes pero que por una cuarta pelea que cobres me lo invento, no sé exactamente o así pero por una cuarta o quinta pelea que cobres ponle 30.000 con posibilidad de ganar otros 30.000 más los patrocinadores más... Claro, no, no, no. Te puedes poner en 80.000 pavos por una pelea. Vamos a hablar de números. El contrato base de UFC que yo sepa es 10.000 más 10.000, ¿no? El contrato base es 10.000 más 10.000. Es decir, si tú no eres nadie y te ves en UFC son 10.000 por pelear y si ganas son otros 10.000. Sí. Te llevas una pequeña parte de, iba a decir Riu, pero es Venum. De Venum. De Venum. Te llevas una pequeña parte de Venum que es en función de cuántas peleas tengas. Como acabas de empezar pues te llevas como 3.000 euros o algo así. Sí, 3.000, 4.000 por ahí. Entonces tú ya por pelear en teoría te has llevado 13.000, 14.000. Si vives en Estados Unidos es una puta mierda porque el tipo, te iba a decir un empresario, no, pero es un poco más loco. El profesor de colegio público, instituto público lo mismo gana 30.000 dólares al año. Entonces tú haces dos peleas en UFC que pierdes y lo mismo ganas menos dinero que él. Con el consiguiente de que yo no sé qué relación tienen nuestros peleadores españoles con sus entrenadores y sus managers a la hora de gestionar el dinero. Pero ese dinero no va todo a tu bolsillo. No, por supuesto que no. Tú tienes que pagar, bueno, en función de lo que tenga cada uno escrito, los contratos que tengas, pero lo lógico es que pagues a entrenador de equipo, manager, nutricionista, psicólogo deportivo y con eso es mínimo. Luego puedes tener bastantes cosas más. Pero ahora, ojo, hay una cosa muy importante que yo me entré hace poco y me parece importantísimo ponerlo en valor de la UFC. que es que los impuestos que a ti te cobran, UFC te los reingresa. ¿En serio? Sí. A ver, ¿cómo sería? Si tú, por ejemplo, cobras 30.000 y te quitan un 40%, pues pasado X tiempo te quitan los impuestos, UFC te cubre esa parte para que tú el dinero te lo lleves íntegro. ¿En serio? Sí. Me ha llegado esa información. A ver, yo no he tenido acceso a los contratos, no he hablado directamente con fuentes de la compañía, pero me ha llegado esa información. Con lo cual, eso que hablábamos siempre de, no, es que peleas, ganas 50.000, te quitan 25.000, ya más nutricionista, tal, te quedas con 3.000, no es verdad. Pues vamos a investigar eso porque me gustaría que lo supiésemos. Hablando de los sueldos, 10.000 más 10.000, si tú eres un peleador que ganas más o menos, el siguiente contrato ya lo firmas de manera libre. Ya no hay como un segundo contrato estándar, me imagino que ellos lo tendrán para adentro pero ya no es tan evidente. Imagínate que te pones en 20.000 más 20.000. Para un peleador estadounidense puede ser un fallo, pero para un peleador europeo que no viva en un país muy rico, imagínate que Joel Álvarez ahora mismo que ha renegociado su contrato, ¿no? Porque ha renovado con... Bueno, no estoy seguro, no sé en qué situación está ahora mismo Joel Álvarez. Imagínate que ya ha mejorado su contrato. Joel Álvarez ha firmado un segundo contrato, tuvo uno primero de cuatro peleas que estaba muy bien cerrado porque al final hay muchos contratos que son de una o dos peleas y este era de cuatro. Y que siempre es mejor, aunque parezca una tontería, que el contrato sea corto. Porque si mereces estar en UFC te lo van a renovar. Sin embargo, si tú firmas, imagínate Joel Álvarez, por 10.000 más 10.000, siete peleas y haces seis caos de la noche, los estás cobrando 10.000 más 10.000. Ya, ya. Eso es verdad, eso es verdad. Que si tienes la perspectiva o la mentalidad de joder, voy a hacer dos o tres peleones en mi contrato siguiente, es verdad que no lo vas a... no lo vas a anotar en tu contrato esos caos espectadores. Eso está bien pensado. En cualquier caso, ha renovado un segundo contrato y este segundo contrato le ha mejorado bastante los números. Pues ya, con esos números, Joel Álvarez, salvo que quiera tener una vida muy lujosa, en principio, de una pelea que gana, vive todo el año, bien. Y se puede... Igual los patrocinadores. Los de Joel Álvarez los controlo menos, pero cuando tú usas en un anuncio de un coche o que no sé qué, no sé cuántos, te pagan un dinero. Sí. Y lo mismo te dan un coche. No, no, los grandes luchadores de UFC españoles ya empiezan a tener contratos bastante majos. Hemos visto a Ilia y bueno, si le seguís vais viendo qué tipo de patrocinadores están teniendo, están teniendo marcas muy potentes. A Joel Álvarez le ha llegado patrocinado a Hawkers y yo no sé, pero Hawkers le habrá soltado 3.000 euros, 5.000 euros. La verdad es que no lo sé y me encantaría, a mí es que me encanta hablar el tema contratos, números y tal, por conocerlo y por saber cómo funciona esta industria, este sector en cuanto a la parte económica. No lo sé, pero lo cierto es que están teniendo y no tienen uno. Ya tienes entre 5 y 15. Depende de la temporada, depende de cómo vaya yendo, pero tienes patrocinadores majos y luego a dónde iba para no desviarnos mucho es que no se cobra tan mal en la UFC. Ahora, ojo, hay muchas quejas, hay muchas críticas porque, claro, acostumbrados a lo que cobran muchos de ellos, pues claro, si uno se lleva 500.000 pavos por pelea y otro se lleva 10.000 o se lleva 15.000, pues entiendo que pase esto. Para mí el mal rollo es vivir en Estados Unidos, es decir, en Estados Unidos donde 30.000 dólares al año es un sueldo bajo, pelear 2-3 veces al año por un sueldo de 15.000, 20.000 siendo la élite de tu profesión, es donde está el problema, pero es lo que te digo, un peleador español que llega a firmar su segundo contrato en la UFC no tiene la vida resuelta porque vas a querer un buen coche, tener una buena casa, que las comidas te las haga un nutricionista y tal, pero vives, vives muy bien. Sí, sí, totalmente y además, bueno, luego ya ahí está el tema de cómo se organiza cada uno, ¿no? Ya sabemos lo que ha ocurrido con muchísimos futbolistas y que no se han servido gestionar sin ir más lejos Maradona, ¿no? Que fue el mejor de todos los tiempos y quemó la fortuna y acabó muy fastidiado. Pero yo creo que si te lo llevas bien, tienes cabeza, puedes vivir y puedes vivir y te puedes hacer tu carrera deportiva bien, depende de la suerte que tengas, ¿no? Porque aquí de un contrato a otro pierdes dos peleas y te han cortado y además, UFC se reserva el derecho de poderte cortar el contrato. Es que eso es una cosa, o sea, que tú firmes un contrato con un UFC y hay una cláusula que es que cuando ellos les da la gana te corten, es como lo firmó un contrato. Es una putada. Y aquí es por eso es uno de los motivos por los cuales están surgiendo este tipo de compañías. Volvemos a la compañía, si quieres. Sí, sí, y encima que yo te quería como teníamos como cosas planeadas por si no salía el tema, ya hemos cumplido los 20 minutos, vamos a acabar el tema. Pues mira, el tema es el 50 a 50 de ingresos es lo que más se está llamando la atención. Pero hay más cositas que es un plan de pensiones garantizado. Muy importante. Muy importante. Sobre todo sabiendo que muchos de ellos tienen que acabar la carrera anticipadamente y acaban muy pronto. Pues ahí va a haber un gran problema. No creo que vayan a montar un plan de pensiones para... ¿Cuántas hemos dicho? ¿Cuatro conferencias con 24 equipos? ¿Has dicho? ¿Cada una o no? De 8 en 8, ¿no? Era, mira, es que todavía no han especificado. Cada conferencia tiene que tener entre 8 y 24 equipos. Luego, cada equipo tiene 24 luchadores. Vamos a poner por lo mínimo cuatro conferencias de 8 equipos. ¿Cuántos equipos nos hay? 32. Por 24. 600 y muchos peleadores. Solo los que estén esos años contratados en la liga. ¿Y le garantizas un plan de pensiones para siempre? Habría que verlo. O sea, claro, ellos te han vendido una cosa que es plan de pensiones y te lo suelto. Claro, plan de pensiones como para X años, para no sé qué. Me vas metiendo cada año 5.000 euros. ¿Cómo se va a hacer este plan? No especifica. Simplemente han soltado las tres píldoras que es plan de pensiones, seguro médico garantizado, es decir, OFC tiene seguros médicos, pero a lo que se refiere es más potentes, con mayor alcance. Y luego el 50-50 de ingresos. Eso no lo entiendo, eso es la gran baza que tiene. Pero es que te digo que Velator creo que tiene 40-60. Eso no lo desconocía. Lo vi hace poco y los números de Velator iban casi a la mitad y Velator es la segunda compañía más famosa para la gente occidental, como somos nosotros, como son los norteamericanos. La gente dice que One Championship está por encima de Velator, cada uno tiene su opinión, pero al final es un porcentaje ya muy alto. Me parece muy alto, pero claro, si estos lo mejoran encima al 50-50 puede ser increíble. Luego, otra de las cosas que me extrañaba y es que hay cosas que todavía no comprendo. Por eso también que nos pueden ayudar en los comentarios. Los que hayan visto este tema seguramente algunos puedan entender más en cuanto a estructura económica. Decía que se organiza es una organización sin ánimo de lucro. Y digo, o sea, no lo puedo entender. ¿Cómo puede ser una promotora o una organización sin ánimo de lucro? Y al final es un negocio. No lo puedo entender, no me entra en la cabeza. No sé si lo que quieren hacer es para que sea circular. No sé, es raro. Luego, más cosas importantes. Se va a regular por un convenio. Van a tener estatutos y un convenio colectivo para todos los atletas. Es decir, va a haber más representación sindical. Van a tener, se habla de crear, por supuesto, un sindicato para ello. Ya se hizo, ¿te acuerdas? Se hizo, pero no llegó a fructifera. Se ha hecho alguno, de hecho, por aquí traía algún apunte. Pero es que el que se presentan era Scott Cooker que estaba de por medio en aquella. A mí, eso te lo he escuchado alguna vez decir, pero yo no me acuerdo bien. Había una luchadora, creo que, no sé si lo tengo por aquí. Mira, 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 mira. Yo sé que en ese que te iba a decir yo, que fue el más famoso de los últimos años, aparece en GSP, aparece Tim Kennedy, está Donald Cowboy Cerrone, más gente así súper top y si con esos nombres no es capaz de llamar la atención, coge GSP y al año siguiente está pelando para UFC sin sindicato ni cosas. Pues sí, habrá que ver por dónde va. Mira, estaba viendo aquí la asociación de luchadores de MMA, MMA FA, existe desde hace casi una década. Joder, como la de periodistas, no sé si a ti te ha llegado, pero hay una asociación de periodistas del MMA, ¿eso qué sirve, tío? Yo eso, vamos, ni me ha llegado pero estadounidense, dices, ¿no? Sí, pero engloba a todos porque si a mí me llegó el correo a ti te tiene que haber llegado. Pues sí, pues sí puede ser. Pues la verdad que suele servir para más bien poco. Bien es cierto que a lo mejor una asociación española. ¿De qué me voy a asociar yo con Brett Okamoto, ¿sabes? Ya, no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo que os comentaba es eso, plan de pensiones, 50-50, seguros médicos, sindicatos, o sea, lo que quieren hacer es poner al deportista, al atleta por encima de todo, que pierdan los promotores esa capacidad autoritaria de negociar al 100%, que deje de haber tanto pelear lentejas de las tomas o las dejas y crear un formato liga diferente, acabar un poco con ese monopolio de la UFC. Y es algo además que está gustando mucho porque el formato liga lo va a traer también Brave, que va a crear la Brave National League y también quiere empezar a hacer un formato liga. ¿A ti te gusta el formato del FA, tío? A mí me gusta más. La liga, el torneo, el millón, tal, no sé qué, a mí no... A mí me gusta, sinceramente, UFC, como lo hace con sus rankings, o sea, la estructura tradicional de las peleas. Por eso por lo que has ven una camiseta para reivindicar que se hunde esa liga nueva que se va a crear, ¿no? La verdad es que sí. Oye, si quieres comentamos un minuto más esto que dices, formato liga de Brave, es que son peleas, tío, es que no puedes pelear cada tres semanas. Es que hay que entender el negocio y es cierto que al final las ligas... Y a mí me gusta UFC, como dices tú. A mí es que me gusta mucho, creo que lo han hecho muy bien, creo que habría que cambiar cosas, creo que tiene demasiado poder los matchmaker o Dana White, vale, eso es cierto, pero es que es lo que está funcionando, es que es un negocio muy próspero, es que hacen mucho dinero, es que son muy influyentes, es que hacen peleones, hacen unos eventos brutales. Y que a mí, es verdad que los monopolios no me gustan, pero sí me gustan los oligopolios para muchas cosas. Ojalá en España hubiese, en España yo veo alguna compañía así medio fuerte, no sé qué, floja a nivel Europa, medio fuerte, y veo muchas que son intentos de intentos de intentos de intentos. Ojalá hubiese tres, tío, pero que se uniesen, es decir, en Valencia, los que hacen cosas de Valencia, pero pertenecen a la grupal. En Barcelona, los que hacen Barcelona, los demás, que se uniesen, lo que pasa es que todos quieren ser el capo de capo y hay un problema, todos se creen que lo saben todo. El problema justo en España, además, es que todavía estamos en una etapa de adolescencia, entonces creo que no hay suficiente público como para que lo peten seis o siete compañías. Y aparte, lo que dices tú, muchas veces las fuerzas se van difuminando y lo que habría que hacer es apostar muy duro por unas pocas. Yo en eso estoy de acuerdo. Narrando un evento en Málaga, súper agradecido por esa narración, muy guay cómo se montó todo y tal, los cinco peleadores que había y eran canarios, los cinco españoles. Cuatro españoles y había, bueno, los que fuesen. Era un evento de canarios en Málaga. No estaba Daniel Jacarei, por ejemplo. No había un, bueno, ya hay cuchinero, no sé dónde estaba ahora mi manquería. No estaba por ahí. Ahí hay cosas que hay que hacer bien, hay que hacer mejor. Ya, el tema y sobre todo volviendo a esto, a lo de la UFC, al final, o sea, yo lo que premio es que se hagan las cosas bien y es que hacen un auténtico espectáculo. Ahora, ojo, me gusta mucho también el trabajo que está haciendo Belator, me gusta que Combate de América se intente hacer cosas, a mí es que el formato torneo no me termina de convencer, me parece que tiene su cierto atractivo, pero no me termina de convencer. A mí lo que me gusta es el formato tradicional, un cinturón, un ranking, bien es cierto que igual me gustaría que hubiera más transparencia que contaran un poco mejor los criterios, que dejara de ser tan subjetivo y un poco más meritocrático, pero sí que es cierto que lo que funciona es su UFC y es el mayor espectáculo. ¿Sabes qué creo que va a pasar? Si sigue creciendo como crece este deporte, creo que se van a hacer conferencias dentro del UFC, no conferencias como tal, sino títulos europeos, títulos, bueno, es que creo que Europa es el segundo mercado ahora mismo para ellos, por mucho que Asia crezca y que Sudamérica tal, creo que es más sencillo coger peleadores europeos, podrían montar una mini liga, con un top más pequeño quizás dentro de eso, y es que UFC va camino, si ya nos sorprende que haga evento prácticamente siete de cada ocho semanas, UFC va camino a hacerte un evento el viernes y otro el sábado. Sí, y a mí me parece que al final se tienen que reinventar de alguna manera, no te puedes estancar, la UFC lo ha hecho, además se ha ido reinventando y tienen que buscar un método y además esto, que le vayan acechando otro tipo de liga sí que les puede servir para darle una vuelta, darle una pensada y decir bueno, tenemos que ir reinventándonos y yo espero que esto también intente bajar un poco ese poder que tienen muy pocos concentrado dentro de la compañía, aunque sea ya te digo, no por la competencia que de verdad se los coman, que lo dudo mucho, sino porque se den cuenta y digan joder, pues igual sí que tenemos que empezar a hacer más, a hacer más caso a las reivindicaciones sindicales, digamos, que hacen los luchadores de mejorar por lo menos en las negociaciones, en los dineros, etcétera. Y sabes que lo bueno, que tienen mucho margen para acceder, entonces UFC cuando diga voy a aumentar un 5% a todos mis pelados, un 10% de revenu, bueno, de las ganancias que vienen, y entonces ya tu liga nadie va a creer porque en los pelados de UFC a partir de ahora ganan más. A ver si sirve para eso y aún así veremos que y de repente llega esta liga, empieza a fichar, se van algunos de UFC y le come la tostada, pero lo vemos muy complicado. Yo el Romero se va a ver el actor y pierde en su debut, que me parece un rival de putísima madre, Phil Davis, o sea, es un crack, me encanta como pelea, pero es que has fichado en la estrella y la has estrellado. No sé si lo has visto, es súper cómico que además pensaba que la pelea iba a 5 asaltos y termina y se queda como hostia, pues igual me estaba dosificando un poco de más porque pensaba que había 2 asaltos más, eso ha dicho el tío. Mira, Álvaro, I love you, tenemos que cortar esto, nos vamos hasta el programa de mañana, el miércoles, en el que volveremos a traer cositas de Generación MMA, ya había dicho 20 minutos, nos hemos alargado como siempre, pero bueno, dadle a like, suscribiros, compartid el vídeo y escribidnos en los comentarios. Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!